Voy a hablar contigo esta noche Tu amor en mi pecho se esconde y se acabó en mi sufrimiento Yo sé lo mucho que te quiero, yo sé lo mucho que te amo Me acuesto de noche y no duermo y solo en ti vivo pensando Quisiera ser tu mero dueño y orgulloso estar en tus brazos Pero yo que nací para querer, juro que nunca te voy a olvidar El amor tu no ayuda a florecer, nunca nunca lo dejes de regar Y eso mismo contigo voy a hacer, para que no me vayas a olvidar Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mi Yo te voy a entregar el corazón, para que no olvides a París Y me entrego con el alma a José Hito Maestro y José Alberto y Alberto Juárez Yo anduve por varios caminos Así como un ave perdida, yo me fui buscando el alivio Tú fuiste pa' mi medicina Tú eres el aire que respiro y llenas de amor a mi vida Me gustas así como eres, una morelita deseada Sé que muchos hombres te quieren, que darían por una mirada El amor nunca se detiene, cuando el amor nace en el alma Pero yo que nací para querer, juro que nunca te voy a olvidar El amor tu no ayuda a florecer, nunca nunca lo dejes de regar Y eso mismo contigo voy a hacer, para que no me vayas a olvidar Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mi Yo te voy a entregar el corazón, para que no te olvides a París Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mi Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mi Ay, recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Ay, recordado en el corral de piedra Ay, recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que caiga en tormenta, que me estén mojando Yo te aguardaré Que me importa que caiga en tormenta, que me estén mojando Yo te aguardaré El corral de piedra, que me estén mojando Nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Yo te aguardaré En tu corral de piedra, que me quede tu No me importa Yo te aguardaré ¡Gracias! 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 Más que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa ¿Qué? Más que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa De ese modo desde donde esperes Cuando veas que pase yo te llamaré Ay, de ese modo desde donde esperes Cuando veas que pase yo te llamaré El corral de piedras nos protegerá Lo que platicamos nadie lo sabrá Gracias papi, era un sueño grabar contigo El corral de piedras nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Ay, mi amor, no te vayas mi vida Oye, Javier Camilo, salúdame a Cristi Si yo pudiera hablar por celular con Jesucristo Pa' preguntarle lo que está pasando aquí en la tierra ¿Por qué pudiendo vivir como hermanos tranquilitos? El mundo entero casi está el borde de una guerra ¿Por qué se fue Cala y Martín Elías tan jovencitos? ¿Quién tiene más poder que Donald Trump en esta tierra? Vivimos de la envidia, de la intriga y del capricho Y en medio de este caos casi ninguno se acoteja Y así eres tu vida mía Y así eres tu vida mía Te afecto el mal del planeta Napoleón Se te olvidó la armonía Dos buenos días, su novenza Si yo digo que es de día Ella dice que es de noche ¡No, no, 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 no! Y todas las cosas mías Son pa' ti reproches Si yo dijo que es diciembre Ella dice que es enero Y toda mi melodía no son tus anhelos Pero el amor es así, pero el amor es así Yo no quiero ser alfil, el rey tengo que ser yo Y sentirme amor señor y mi reina golpear Pero esto va a marchar atrás, porque ya cambió Si yo digo que es de día, ella dice que es de noche Y todas las cosas mías son pa' ti reproche Oye María Paula, la tía del Juárez Rosario Martínez al volante Tus ojos siempre fueron como pétalos de rosas Con el brillo que delata el amor que es verdadero Espléndida, coqueta, atracional y bondadosa Me jordillo el premio que Dios me había mandado del cielo Pero de un momento a otro esta muchacha es otra cosa Yo sé que en transfusión de sangre fue que me la hicieron Quinta y pide inclusiva y ahora se ha puesto celosa Bendito sea mi Dios, este es el propio cambio extremo Pero porque reina mía, donde quedó la de siempre La dueña de mi alegría para quererte mil veces Si yo digo que es de día, ella dice que es de noche Y todas las cosas mías son pa' ti reproche Si yo digo que es de día, ella dice que es de noche Y todas las cosas mías son pa' ti reproche Y a que no la baila en el hilo Que a mi compadre Mario Costa, allá en Huaycao Ay, cuando yo la enamoraba, decía que no Que yo no era el hombre perfecto que ella soñaba Y el no es tanto un irresponsable, la enamoró De dejar de llevar por lo bonito que hablaba Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti, me bailaron el indio a mi Como yo había perdido el año me resigné Y entendí que cosas mejores pa' mi venían Me enteré que tu gran amor te engañó y se fue Y hoy como la novia barranca te arrepentida Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti, me bailaron el indio a mi Te dejaron plantada a ti, me dejaste plantado a mi Y le mandamos al mejor pucejal del mundo Fabio Marcella Acuña, Boba Romullón y Miguel Múñez Por fe, yo llaman y Miguel Márquez, me guardé mi hogar Adiós 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 Se te fueron las luces Te bailaron el limpio Se te fueron las luces Te bailaron el limpio a ti Te bailaron el limpio a mi Hay veces que uno ve las caras y del corazón Y las apariencias engañan es positivo Ojalá quien no vuelva a cometer el error De ponerte a cambiar un maluco por un bonito Te bailaron el limpio Se te fueron las luces Te bailaron el limpio Se te fueron las luces Te bailaron el limpio a ti Te bailaron el limpio a mi Te dejaron plantada a ti Te dejaste plantado a mi Te bailaron el limpio Se te fueron las luces Te bailaron el limpio Se te fueron las luces Te bailaron el limpio a mi Andas pidiendo lo que no te prometí Y solamente queda una huella de amor Y las palabras que hace tiempo te ofrecí Fueron palabras que hasta el viento Fueron palabras que hasta el viento se llevó Se que el olvido se apoderado de mi Desde el momento en que nos dijimos adiós Se que el olvido se apoderado de mi Desde el momento en que nos dijimos adiós ¡Claro! 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 Todo mi engaño en nuestra relación No era feliz Pero se te olvida que solo fui yo Quien enfrentó al mundo buscando tu amor Y a ti te daré la palabra perdón Y nada más ¡Claro! Duele al conocerme Fines Al mostrar tu vida ¡Claro! Te haces la inocente Fines Ya no eres la misma ¡Ay, checha! Dame un poquitico de guitarra nada más Raquel Ocupino y José González Mis seguidores Para Carla y Carlos José Los amores de Rosalía Quien necesita es el que un día suele pedir Lo que un día tuve y no creyó necesitar Dios me dio fuerza para olvidarme de ti Como un día el viento viene coquetea y se va Anda diciendo que está enamorada de mí Y en sus palabras no hay avises de verdad Anda diciendo que está enamorada de mí Y en sus palabras no hay avises de verdad ¡Claro! Duele al conocerme Fines Fines Al mostrar tu vida ¡Claro! Te haces la inocente Fines Ya no eres la misma ¡Claro! Te haces la más fuerte Fines Ya no eres la misma Estoy anhelando un momento de amor Que viví la vida tan solo por ti Cuando no había engaño en esta relación Yo era feliz Pero se te olvida que solo fui yo Quien enfrentó al mundo buscando tu amor Y a ti te daré las palabras perdón Y nada más ¡Claro! ¡Claro! Tú eres el conocente Fines Al mostrar tu vida ¡Claro! Te haces la inocente Fines Ya no eres la misma Noticia de última hora Se acerca Barranquilla un vendaval Pero no se preocupe que es un vendaval musical Me tira al suelo aunque me rompa el cuero Me tira al suelo aunque me rompa el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Pon ese pila que va a comenzar En Barranquilla el carnaval Como currampando un cabrato igual Como currampando un cabrato igual Que vive al Junior y el carnaval Batalla de flores con una gran parada Y una morena emas planada Y una morena emas planada ¡Ay! 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 Yo lo que siento es mi sombrero Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Y con mucho sabor a Maicena A Mauri Agames, Vitor Hugo Martínez Y a Aldo Jiménez En Vendaval viene tumbando casa Ay mi mamita, ay que amenaza El curramero siempre se va lejos Y en carnavales vuelve de nuevo Este forero jovia Barranquilla Venga un abrazo, ropa y costilla El martes Roselito lo enterramos Ron y Maicena y lo acompañamos Estima el de orquesta y los acordeones Agua y Maicena, diles señores Agua y Maicena, diles señores Agua y Maicena, diles señores Ven para acá que vamos a gozar Ven pa' acá que vamos a gozar Ven para acá que llegó el carnaval Ay, 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 ay y ay Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Sus! 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 Voy a hablar contigo esta noche, porque siento en mí un desespero Que no soy culpable, no es boche, que te hayas metido en mi cuerpo Tu amor en mi pecho se esconde, y se acabó en mi sufrimiento Yo sé lo mucho que te quiero, yo sé lo mucho que te amo Me acuesto de noche y no duermo, y solo en ti vivo pensando Quisiera ser tu mero dueño, y orgulloso estar en tus brazos